Noche Sabrosa Un programa para acompañar estos momentos que son Solo para ti Noche Sabrosa Con Julieta Castillo Somos sabrositas La chispa que da la alegría a esta Navidad ¡Feliz Navidad! Escúchanos a través de XFH en el 590 de AM Y por la señal de XEBS 1410 de AM Para llevar hasta ti paz, amor y mucha chispa para que disfrutes esta Navidad Con 25.000 watts de energía tropical Que nacen en prolongación Paseo de la Reforma 115 Paseo de las Lomas Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México Somos sabrositas En el 590 y el 1410 de AM La chispa que les da alegría a esta Navidad Un concepto de NRM Comunicaciones Disfruta de la noche Con música continua Puros éxitos de Sabrosita Esto es Música Continua Música 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 Gracias por ver el video.